qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión amigos les quiero mostrar un refrigerador que adquirí el refrigerador anterior que estábamos utilizando salió un poco defectuoso entonces nos dimos a la tarea de buscar este nuevo refri llegó el día de hoy lo compramos mediante la página de liverpool y les quiero mostrar amigos en esta ocasión qué tan bueno va a salir este refri quiero darles algunas recomendaciones algunas especificaciones les quiero mostrar aquí el número de modelo que es el modelo gt 40 w dc de la marca el y vamos a estarlo probando lo voy a dejar conectado toda la noche y el día de mañana vamos a estar viendo qué tal funciona este nuevo refrigerador entonces quiero mencionarles amigos verdad que se suscriban a este canal sigan compartiendo los vídeos que ustedes ven y también sigan dándonos ese like por favor antes de proceder a abrirlo les quiero comentar que este refrigerador tiene un sistema inverter que básicamente ahorra más energía entonces tu recibo de luz va a llegar más barato de hecho amigos en la parte lateral viene donde debe de cortarse aquí con un cúter y viene toda la línea que debemos de seguir para poder abrir este refri entonces vamos a proceder a abrirlo y les voy a mostrar cómo es el interior hay que recordar amigos que siempre cuando abrimos un producto nuevo hay que procurar no dañarlo por si tiene algún defecto de fábrica podamos hacer válida la garantía entonces hay que procurar no dañar el nuevo refrigerador para que podamos ser válida la garantía en dado caso de que sea necesario algo que les quiero mencionar amigos de este nuevo refrigerador es de que lo adquirimos también porque vimos que tenía diez años de garantía el compresor es algo que nos llamó la atención a la hora de adquirirlo y también aquí vemos que tiene una guía rápida de instalación y recomendaciones que nos da el fabricante vamos a leerlas y vamos a empezar a instalarlo y como te mencionaba vamos a dejar toda la noche y ya para el día de mañana empezar a utilizarlo bien amigos les comento que la guía rápida nos menciona que debe estar obviamente a una distancia adecuada de otros objetos no cerca de fuentes de calor este reloj nos indica que debemos esperar al menos dos horas antes de conectar el refrigerador entonces tenemos que esperar dos horas yo lo voy a dejar toda la noche entonces ya para mañana lo puedo conectar obviamente tiene patitas de nivelación para que podamos colocarlo de manera nivelada algo muy importante amigos es de que lo conecten directamente al tomacorriente no vayan a utilizar una extensión o algo por el estilo les comento que hace algún tiempo precisamente tuvimos un accidente por esto que no seguimos y por último se nos menciona que hay que limpiar el dispensador de agua que viene aquí ahorita vamos a quitarlo y vienen otras indicaciones que pues vamos a leer después con más calma estas son las indicaciones principales o la guía rápida de instalación y recomendaciones bien amigos pues ya un día después de haber conectado nuestro refri ya empezamos a meter algunas cosas algunos artículos y pusimos unas gelatinas precisamente para probar a ver qué tal enfriaba y pues tiene un funcionamiento muy muy bueno obviamente pues está nuevo verdad pero enfría muy adecuadamente y también lo que es la parte del congelador metimos algunas cosas aquí al congelador y también hemos visto que ha tenido un funcionamiento correcto entonces pues no es necesario verdad hacer valida la garantía por este momento bien amigos pues esto fue todo por esta ocasión si te gustó el video recuerda suscribirte comparte y regalanos ese like nos vemos en un próximo video 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 un próximo video